¡Ahora sí! Me odio la cosa, ¿eh? El Sammy, este sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Ni por una ex he llorado así, ¿eh? Bueno, sí, pero... Está cabrón. ¡Jaime! ¡Me edite! ¡Me edite! ¡Obrador, te amamos! A ti le cortaron y cortaron y cortaron. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcalitas. En esta ocasión nos acompaña alguien que es DJ, que es este... hace su propia música. También le hace a la música urbana y pues le encanta estar en todos los eventos y donde... ahora sí que donde se pueda. Está con nosotros... DJ Galactic Indie. ¿Cómo estás? Un placer, ¿no? Es la primera vez. De hecho, yo te había visto en los otros episodios, ¿no? Sí, sí, sí. También miré cuando entrevistaste a mi amiga Mireya Vento, que por su saludito para ella. Y nada, gracias por la invitación, de verdad. No, 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 qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que este... pues de repente nos gusta estar viendo así como que toda la gente que anda por aquí, este... lo que es este... talento local y cualquiera que tenga alguna historia que contar, ¿no? Y echar el desmadre. Entonces, vamos arrancando porque, pues, se nos van a enfriar las alitas. ¿Estás listo? Sí, estamos ready. Vámonos con la primera entonces. Empiezas de este lado. Saludcita. Y vámonos riendo porque vamos a acabar llorando. Y así arrancamos mezcalitas. Saludcita. 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 ¿Sabes qué? Pues no nomás quiero estar mezclando, quiero hacer mi propia música. Mira, en verdad eso salió de la nada. O sea, eso fue de que mi amigo Papi Krakos, que por eso un saludo para él, fui una ocasión a su estudio. O sea, yo empecé con otro artista también que fue el que me llevó para ese lugar. Y yo, mi visión siempre fue como ellos ser los artistas, ellos ser sus DJs con el tiempo, ¿no? Para que yo fuera parte del equipo de ellos. Y una vez me dice mi amigo Papi Krakos, me dice, escríbete ahí un poquito de algo. Le digo, pero es que yo no canto, le digo, tú escribe, dice, y repaso. Ahí le movemos para que no se escuche trapeo. Exacto, entonces sí. Entonces empecé a escribir el fufu y encontré como el flow. Como de por sí yo también escucho la música urbana, el trap, el reggaetón. Yo ya, todo eso también se me queda, porque eso es una esencia cuando tú haces algo así. Ya esto te va saliendo. Entonces a mí se me hizo al principio fácil. O sea, yo dije, bueno, lo voy a intentar. Me metí en el micrófono y empezamos a grabar mis voces. Obvio es como todo eso. O sea, hay un entrenamiento. Él me coachaba, algo así, bájale aquí, súbele por allá. ¿Entiendes? Entonces, bájale a la voz, súbele a la música. Sí, bájale a la voz. Sí, o sea, la música es así. Vámonos con la que sigue, entonces. Mucho mala. No, no, no. Oh, perdón. Salud. Salud. ¿Qué fue lo que influenció en ti? Porque veo como que tienes más como que un estilo urbano, pero como si fuera más tipo, este, no sé, como si fuera tipo puertorriqueño o dominicano o algo por el estilo. Ok. Este, incluso hasta en tu tono de voz, como que traes más el acento que incluso mucha gente pensaría que no eres mexicano. Exacto. Este, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que te, qué influyó en ti o a quién le quisiste golpear? Cuando uno llega de tu país, en este caso yo de Tabasco, nosotros tenemos un acento. Nosotros le decimos allá, Choco, tabasqueño. Ok. Así le decimos. Es un acento muy paisa allá, muy regional. Sí, sí, sí. Cuando yo emigré para aquí a Estados Unidos, vas conociendo gente de diferentes países y eso te va haciendo como adaptándote o como fusionando diferentes acentos y llega el momento en que lo haces universal. Ya hablas de una manera ya estática, o sea, ya no tienes el acento que tú tenías allá en Tabasco, ¿me entiendes? Ya hablas de una manera ya como, ¿cómo decirlo? Como que con la gente que te estás juntando, si no, pregúntale a Paulina Rubio. Sí. Que ya eres española. O sea, por ejemplo, que yo tengo sobrinos que están casados con mis sobrinas y ellos son de República Dominicana y todo eso, olvídate. A ver, espérame, ¿tus sobrinos están casados con tus sobrinas? No, mis sobrinos. Que eso no es incesto. Mis sobrinos. Mis sobrinos. ¿Cómo? No, mis sobrinas están casados con ellos, o sea, con los muchachos dominicanos. Ah, ok. Sí. Ah, y también como que ya está también la familia. Y ya como ellos están todo el tiempo ahí en el entorno, los conviven, o sea, hay más interacción. Sí, sí, sí. Pues ya eso como que ya uno se acostumbra. Quieres o no se te va pegando, ¿no? Claro. Claro que sí. Mira, mientras no se te peguen las malas mañas, ¿no? Sí, sí. Todo bien. Sí, sí. Bueno, vámonos con lo que sigue. Salud. Salud. ¿Listo? Vámonos. ¿Es bueno para el chile? Bueno, de todos colores y sabores. Bueno, sí. Saludos a tu amigo, el que viene contigo. Oh, sí. Por cierto, un saludo para mi amigo Jaime, que me vino a acompañar. Aparte de la música, en tu trabajo regular le haces un poquito como que a la construcción. ¿Crees que estar en ese medio de alguna manera te inspira también o de dónde agarras tus inspiraciones para? Primero que nada, para hacer tu música y dos, para haber dicho, ya no quiero nada más mezclar como DJ, sino que también ya quiero empezar a crear algo diferente. Mi trabajo es independiente de lo que yo hago en el mundo de la música y mi vida privada, eso incluye también mi trabajo. Sí. O sea, yo lo separo así, o sea, en cada área, ¿me entiendes? Desde Chamaquito, desde que yo estaba en Tabasco, me gustaba escuchar a los DJs. Con los peces lagartos. O sea, apoyando a Obrador, a ver si llegaba a la presidencia o no, ¿me entiendes? Entonces ya como que... ¿Sí le celebraste? ¿Cuando él ganó? Claro que sí, mi niño. Me fui a... No, una borrachera, olvídate. Uy, justo lo que él pidió. Póngase borracho para mí. Que hasta la bandera de México perdí. Porque nosotros nos gusta también hacer el karaoke, entre familias, ya también traíamos eso. Tus hermanos y tus papás. Nadie se había aventado así como lo hago yo por primera vez. Entonces... Ellos sí tenían vergüenza. No, no, no. A veces pasa. Bueno, lo que pasa es que a veces... Depende del gusto del público. Claro, para todos hay... Sí, claro, o sea, es diferente. Ahorita justo me hiciste pensar eso. ¿Cuántas veces no te pasa que escuchas a alguien y dices, canta horrible? Y tiene un chingo de seguidores. Sí. Y bueno, para todo hay gustos y para todo hay... Bueno, y si te da cuenta. Si hay seguidores de López Obrador, que... Digo, este... Aquí humildemente un seguidor... Sí, le descalabré otro, no te preocupes. Sí. Pues ya ves que hasta... No sé si te gusta la comedia, pero hay por ejemplo uno... Este Daniel Sosa, que se aventaba a su personaje de DJ Erwin. Y parecía también como que una burla. Y de repente mucha gente pensaba que era en serio. Y que él era precisamente un DJ. Y que él tocaba y también y todo. Y él lo estaba haciendo como una parodia. Y pues ahora sí que para todo el público. Vámonos pues. Salud. Que no se nos olvide. Salud. Salud. ¿Quién fue tu inspiración? O por qué dijiste, yo no nada más quiero escuchar la música, yo quiero estarla mezclando. Yo quiero estar haciendo algo diferente. Yo había una discoteca que se llama Galaxy Mobile Show allá en Tabasco. Bueno, la discoteca era de Mérida, pero ellos llegaban a Tabasco. De Yucatán llegaban a Tabasco. Como que esas eran mis inspiraciones. Yo compraba mis casetitos. En ese entonces estaban los casetes para meter una grabadora. Si de repente se me rompía y me veías empatándolo con el... Con tape. No, con lo de la uña, el pintauña, ¿no? Ah, sí he escuchado. Yo nunca he sabido de eso, pero... Bueno, los que somos pobres sabemos el bajo mundo, ¿no? Así es una pinche jodida. Digo, este... No, sí, me imagino. ¿Cómo es eso? ¿Se llama? ¿Cassettes? Sí. Los viniles, cójales. No, el vinil es retro y ese sí es como... Es una boya. Es el mal mío. Para resumirte lo que me estabas preguntando, esas fueron mis inspiraciones. Entonces, yo de ahí empecé yo a... ¿De que te gustaba tanto? Sí, me llamó la atención. Yo dije, ah, me gustaría hacer algo así. Me gusta cómo ellos mezclan, cómo empatan la música. Así para agarrar viejas. Fíjate que en ese entonces, como morrillo, sí. Pensaba así, porque es como todo. O sea, es una atracción. Claro. Pero con el tiempo yo ya lo fui agarrando como algo más serio, como un trabajo profesional. Y obvio, es como todo. Yo empecé ahí regándola, cagándola, no sé si puedo decir eso. Sí. Es normal, o sea, algo así. Que sabes otra cosa. Porque, o sea, así empieza uno a practicar lo normal. Entonces, en el proceso uno ya va perfeccionando un poquito las cosas y ya se va viendo la diferencia, la evolución de lo que tú estás haciendo. Claro. Bueno, ¿estás listo para lo que sigue? Vámonos entonces, antes de que empieces a quemar, gente. Ahorita, machablo. Salud. ¿Por qué votaste por... No, no te crees. Dos cosas. ¡Obrador, te amamos! Aquí le cortamos. Sí. Henry de Reza. ¿Qué iba Morena? Ajá, dime, dime, dime. Todo oído para ti. ¿Qué les puedo yo decir? No, ni me digas, porque el patrocinador también es morenazo. Levantamos todo el chacal. Ok, tengo dos preguntas yo relacionadas a tu nombre artístico, que es DJ Galacty. Yes. Ok. Yes, ni que fuera gringo. Pero, ¿por qué Galacty no tiene la C al final para Galactic? Sí. Ahora, aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que alguien puede decir, no, pues se equivocó, no sabía cómo se escribía. O la segunda, que tiene un porqué, que muchas veces sucede. Sí, y me gustaría aclarar eso. A ver. Ok. No tenía ni puta idea. No, antes era con C de coco al final. Ajá. El asunto es que cuando la gente me saluda algo, se les hace difícil pronunciar al final la C. Sí, Galactic. Ok. ¿Me entiendes? Y DJ Galactic, o sea, es porque ya uno lo fluye mejor, o sea, diciéndolo. El Galactic. Pero hay personas que se les complica un poquito, por eso ese concepto se lo quité, la C. Vamos a traer los seguidores de Obrador. Porque ahora me dicen, oye, por eso ahora se les hace fácil, oh, es DJ Galactic, y ya. Como que. O DJ Galactic, y ya. Sí, sí. Se les hace más fácil así. Ok. Hay personas que sí, hay personas que no, ¿me entiendes? Claro. Y eso se lo cambié, porque si ven mi historia en mi fanpage, en Facebook, al final de cuando yo empecé, tenía la C de coco. La C, y dijiste, se la quitamos este. Se la quito porque la gente cuando me mira, o sea, dice, DJ Galactic. Le digo, no. Para que no se escuche tan marcado el dick. Tan marcado el dick. Ajá. Ok. Entonces. Tiene sentido. Sí. Se escucha raro, medio pendejo, pero así se lo voy a poner. Y así me quedé, o sea. ¿Medio pendejo? ¿Cómo? Mira, probablemente. Sí. Probablemente en el futuro yo ya me pueda poner otro flow con otro nombre. Pero eso, obvio, mis seguidores lo van ahí viendo y van ahí viendo. La evolución, ¿no? La evolución. DJ Pokémon, porque estoy evolucionando. A mí me gusta y yo me siento contento con él, y por eso yo me he quedado con la marca y ya. O sea. Y la gente te empieza a conocer precisamente. Sí, por eso. Y siempre me dicen, DJ Galactic, Galactic, ¿por qué? Galactic, por allá. Ya me acostumbré, entonces ya me voy a quedar con eso. O sea. Galactic, córrele con la mezcla. Ah, no, eso es otro. Galactic, trate el cartón. Sí, ahí voy. Córrele con la mezcla y tú. Ya voy. No, con la mezcla, porque estamos construyendo. Córrele, córrele. Me está sacando el cemento. Y tú en ching ahí con los costales. Vamos con lo que sigue. Salucita. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿A dónde te gustaría presentarte? ¿O con quién te gustaría tocar? Yo que estoy empezando en lo que es la música. Ahorita lo que es cantar. Yo digo que visualizo muchas cosas. Presentarme en algún lugar muy importante, en algún estadio, ya sea aquí en Indianápolis, Chicago, en Estados Unidos. Claro. Pero sí, tampoco no me pongo tampoco a pensar eso. Primero lo que tengo que hacer es trabajar. Trabajar. Oh, que no se me pegó una canción, olvídate de eso, sigue trabajando, es consistencia. Quiero que la gente vaya conociendo un poquito más de mi música, gracias ahorita a la tecnología, aunque existen las plataformas digitales, eso te ayuda mucho a ampliar tu música. Claro. A nivel global, ¿me entiendes? Siempre y cuando inviertas en tu música. Porque si tú nada más la tiras ahí y que tú... ¿Quieres que se descubra sola? Y que nada más tus dos primos se dediquen a distribuirla, papi, ahí te quedaste ahí atrancado. O sea, mueve tu música, comparte tu propia música y, oye, invierte también, hazte tu videíto. Pero también depende que también tu música, qué tan buena sea o no. Porque si tú estás haciendo música... Sabes que a veces ni eso, ¿eh? Porque puede ser música mala, pero como tienes tan buena publicidad... Pero sí, a eso iba. Que es válida lo que son las promociones digitales, las campañas, eso es válido. Y eso lo sabemos los que trabajan en cuestiones de redes digitales. Yo no me considero el artista más duro de India, nada por el estilo, pero trato de hacer un poquito, un poquito de esto y esto. Claro. Y aparte me sale, yo no me copio de nadie, o sea, ese es mi estilo. O sea, si canto bien o no como Bad Bunny. Que Bad Bunny se copia de mí, es otra cosa. Bueno, es que eso, si de repente me llegara a tirar, ¿y qué voy a hacer? Que me diga, hey, Galactic, me gustó esta canción porque eso es así. No, te diría, hey, yo, 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 me gustó tu canción, me gustó tu canción, bebé. Y también, como te digo, también es de todo a público, a público. Claro, hay para todos. Tú destinas tu música a lo que tú quieras hacer. Más que nada que tú te sientas bien como artista, hacer lo que te gusta, hacer y ya. Yo pienso que eso es así. Claro. Bueno, ¿estás listo para la que sigue? Sí. Vámonos, pues. Tío, dale esto para que sigas así y agarras el contrario. Salud. Es que nosotros somos al derecho y al derecho. Ándale. El Sammy, este, 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 el mezcala, ah, sí, sí, sí. Salud. Salud, chico. Salud. Salud. Salud, chico. Salud. 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 Pues mira que a mí me gusta el picante, ¿eh? ¡Uh! ¡Ahora sí! Se odio la cosa, ¿eh? ¡Diajolo! Hasta el sueño me quito. Ni por una ex he llorado así, ¿eh? Bueno, sí, pero... ¡Para cabrón! ¡Oh, shit! Esto me recuerda cuando escuchaba el muelle de San Blas, el... El tabasco. No, San Blas, no está el tabasco. No, no. No, la arrola de Maná. Jaime, May Day, May Day. ¿Qué tan puntual o impuntual eres? Bueno, depende la ocasión, el aconseleado, también a veces... Si, vale la pena. No, no, los obstáculos que te pasan a veces, eh... Cuando viajas, tienes que viajar cierto, cierto tiempo para cada lugar. Por ejemplo, si tienes que viajar a tu trabajo... Eh... Bueno, quisieras volar, pero imagínate. Y si por qué eres volar, te chocas, te fue peor, ¿me entiendes? O sea... También el que te espera tiene que entender... Que si fuera bonito de que agarra un dron y ya... Con un GPS, va... No, o sea, hay muchas cosas que te pueden pasar, o sea, en el camino. Bueno, estamos ready. Bueno, ni tan ready, porque estaba picante, pero... ¡Ahí vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Pues te vamos! Sí, sí. De todas las personas que han trabajado contigo, llámese modelos, llámese otros cantantes... ¿Quiénes dirías que son las más complicadas o los más complicados para trabajar? ¿Y con quiénes te has llevado mejor? En cuestión de las modelos, yo siempre trato de contactarla de una manera profesional. Siempre le platico, mira, tengo esta canción, tú te miras bien en redes sociales, quizás no te dedicas al modelaje. Pero si te interesa, me gustaría yo poderte contratar para un video musical, te voy a mandar mi proyecto. Sí. Escucha la canción y si te parece, déjame saber y continuamos en lo que sigue, para lo del proyecto. Entonces, nosotros como profesionales, como artistas, yo hablo por mí. Trato siempre de decirles las cosas como son, se les va a pagar por su trabajo, por su tiempo. Porque nada en esto es de gratis. Hoy en día, tu tiempo es muy valioso. Claro. Su maquillaje, su outfit, y es lo que a veces algunos artistas no entienden. Pues llegamos al final y tenemos esta hermosísima tradición. En donde los primeros nueve shows no valieron para nada. Están haciendo el último, el último de tres botellas a la vida. El último lo tenemos que llenar bien lleno. Sí. Para ver si ahora sí dices San Pedro, ahí te voy. Estar a ayudar a nosotros, cortesía de la Chiquis Mexican Spirits. ¿Sabes qué? Me gustaría que me preguntaras si no era, o sea, como lo veas tú, de mi nueva canción me dijiste, que es lo que ando promocionando. Ahorita precisamente cuando vemos el chat y todo, los primeros nueve no sirvieron. Vámonos con el último. No, tú sirve ni tan sabroso. ¿Tú estás listo para el último chat? Sí. Saludos. Pues mi buen Israel, DJ Galactic, llegamos al final. Lo lograste. Lloramos un ratito, pero estuvo... Picante, súper picante. ¿Eres bueno para el chile? Sí, me encanta. Sí. Uh, acachetadas. Traes tu nuevo sencillo, este, y lo ando es precisamente promocionando, este, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué más viene para ti? Cámaras y micrófonos son todos tuyos. Ok, me dijiste, en mi nueva producción que lancé hace como dos semanas atrás, en colaboración con mi amigo Ray Chris, él también es un artista urbano de Indianapolis, y ahora sí que la producción de lo que es la mezcla del audio nos la hizo Papi Krakos, que por cierto es mi amigo, tuvo de cumpleaños. ¿No me invitaste a este culero? No, ya va a venir para acá, si lo invitas, claro, ¿ah? Pero él sí lleva tiempo. Claro. Entonces, me dijiste mi nueva canción, lo hice en colaboración con Marjuri, que es una muchacha que no se dedica al modelaje, pero ella, este, pues yo la invité y ella aceptó. Y, pues, mis redes sociales ya lo conocen, Diego Galacti Indie, en Instagram, Facebook, Tik Tok, y, este, ¿cuál es otro? Tinder, Grindr, no, ¿eh? No, fíjate, yo nada más manejo cuatro canales, Tik Tok, Instagram, YouTube y Facebook. Y Facebook. O sea, no tengo... Los básicos. Sí, ¿no? ¿Spotify? Bueno, esas son en plataformas digitales. O sea, también encuentran tu música. Sí, en Spotify, en Pandora, más de 150 plataformas digitales, porque, o sea, la música está en el global. Pero algunas tienen que pegar. Y, y, bueno, hay que seguir trabajando en los que hacen música de calle, yo lo respeto, ahorita no ando en la línea de la música de calle, pero en lo comercial yo sí voy a seguir haciendo más música, bonita, por decirlo así, para que lleguen como sentimientos, corazones, desamores, unos amores. Para las discotecas, ven, también prepárense, porque traigo un tema que se llama Nymphómana, no voy a dar mucha luz, pero es para discotecas para romper... Pero son para enfermas. Dice, por las mamis sexy, así que váyanse preparando para la vuelta. Las que no son sexys, aquí lo escucharon, no vayan ustedes. Sí, ¿qué te parece, Héctor? Pues me parece perfecto, ya lo escucharon todos aquí, ahora sí que vayan y síganlo en todas sus plataformas. Si les gusta este, su estilo de música también, pues adelante. Y pues ahora sí que muchas gracias por haber estado con nosotros y a toda la gente que llegó hasta aquí. Este, si pueden también, pues suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan esto. Y pues sin más que decir, ahora sí que como siempre, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos y esto fue Mezcalitas. Bye. Hola, si te lo hagan a las putas. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.